Buenas Jesús, me han informado de tu pequeño problema, así que ya sabes quién soy, José Antonio Hermida. Te deseo mucha recuperación, mucha fuerza. Son momentos difíciles, igual que los que alguna vez has pasado encima de la bicicleta, pero aquí la carrera es mucho más importante que cualquiera que hayas podido hacer por Madrid. Así que te deseo mucha fuerza, Jesús, a ti, a tu familia, y lucha fuerte que en todo en la vida se puede salir para adelante. Así que ya sabes, espero verte pronto en las carreras y un saludo. Nos vemos. Hasta luego, Jesús.